Eres tan bella, eres tan hermosa, eres toda una mujer, no puedo creer Eres una hermosura, eres tan hermosa, eres tan tierna, no puedo creer Me enamore, tú linda eres toda una mujer Eres tan bella, la más hermosa, eres tan dulce, eres tú tan tierna, eres toda una mujer Eres tan linda, la más hermosa, la más preciosa, no puedo creer Que encontré, me enamoré, tú sabes lo que siento Donde tú me tocas, rosas la piel Lo que te quiero, que te amo, yo también, toda una mujer